...por su apoyo, por su dedicación, por su esfuerzo. No hay problema esas cosas. Pues debería verlo porque tendrías la casa bien. Pero es más que de aquí, ¿eh? Sí, sí, sí. Se a ti no se me puede ver nada. Pero por cierto, soy yo la que tiene que pedir una cosa. Haz lo que quieras. ¿Sabes lo que nos surge el contrato de su ministro de hospitales? Sí, Jorge estaba con la reformulación del prófono.